Los niños y niñas necesitan vacunas para protegerse de enfermedades infantiles peligrosas, porque preparan el organismo para combatir virus que pueden tener complicaciones graves y llegar a provocar la muerte. Triste, lamentable, que se presenten enfermedades que se pueden prevenir con la aplicación de vacunas. Por eso queremos que San Gil, que ha tenido unas excelentes coberturas de vacunación, las siga teniendo, pero esas excelentes coberturas son importantes para nosotros en el sentido de que nuestra población no se va a enfermar por enfermedades inmunoprevenibles. El Ministerio de Protección Social de Colombia maneja un esquema de vacunación muy completo y gratuito y asimismo realiza diferentes campañas para recordarle a los padres de familia la necesidad de vacunar a los pequeños. En estos momentos todas las vacunas, absolutamente todas, las que tiene el Ministerio de Protección Social disponibles a través de las instituciones del Estado son completamente gratis. El gobierno quiere al País Libre de Sarampiel y Rubeola, por cuanto promueve la campaña para que los grupos poblacionales accedan de manera gratuita a la inmunización. Por ello, es fundamental que los adolescentes sean conscientes de los beneficios y acepten la vacuna como mecanismo de prevención sin temer a la inyección. El grupo que hemos tenido más dificultad de pronto de captar ha sido la población de 17, de 18, de 19, de 20 años. Son los que no hemos logrado la cobertura ideal. En San Gil, todos los días son de vacunación. La persona que desea acceder a una vacuna solo debe acercarse a los puntos de vacunación establecidos en los departamentos de promoción y prevención, tanto del Hospital Regional de San Gil como de la Clínica Santa Cruz de la Loma. Nosotros todos los días son días de vacunación. El Hospital Regional trabaja de lunes a viernes, todo el día, mañana y tarde, vacunando a la población que necesite su esquema de completar o iniciar su esquema de vacunación. En San Gil no se ha dejado de vacunar contra el sarampión y Rubeola a la población vulnerable, que son niños y jóvenes con edades entre los 11 y 19 años, y a las personas que van a viajar al exterior. razón por la cual se trabaja de manera ardua en intensas jornadas con visita a instituciones educativas, hogares infantiles, locales comerciales, iglesias y empresas donde soliciten el servicio. Conozca más de ese tema en el programa Historia de Vida este martes a las 7 y media de la noche.